Cuando Augusto Barrera ejercía las funciones de alcalde de Quito, presentó a la colectividad el proyecto sobre la ejecución del Metro de Quito. Bienvenidos al Quito que queremos, una ciudad amable, pública y productiva. Según la alcaldía de la época, la obra contaba con todos los estudios, que estaba financiada y su costo era de 1.500 millones de dólares y debía estar construida el próximo año. En 2013, en tiempo de elecciones, varios opositores a Barrera, quien postuló para la reelección, cuestionaron esta obra y aseguraron que el costo era elevado. Uno de ellos fue Mauricio Rodas. Rodas ganó las elecciones y como parte de su promesa de campaña, formó un equipo para que analice si los estudios estaban bien hechos. Al cabo de 18 meses, el resultado fue positivo. A decir de expertos en el tema, el tiempo que se perdió significó un incremento en los costos de la obra. Al final fue de más de 2.000 millones de dólares, 500 millones más del costo original. Entonces las críticas al alcalde Mauricio Rodas comenzaron a llegar, especialmente de su propia bancada. La concejala de la alianza Suma Vive y Bombón Lipke, a más de cuestionar el mal manejo de Rodas en este caso, denunció un presunto sobreprecio. Además, cuestionó a Odebrecht, empresa que fue seleccionada por el municipio para edificar el metro de Quito. La pugna Rodas, Bombón Lipke, terminó con la desafiliación de la concejala del movimiento. Pero ella no fue la única que cuestionó la adjudicación de la obra a Odebrecht. También lo hizo su entonces co-hideario Antonio Ricaurte. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.